Dígame. Oye, vamos a ver, nos han traído ya la documentación de lo de que, de la inspección de lo del gas, está hablando con Antonio, es decir, aquí hay un problema que tenéis de lo de la instalación que entuvo José Luis antes de que hiciera la obra. Me ha dicho Mari Carmen que hablará contigo, que eras tú la interesada de que tengamos que entregar la documentación. Tú has hablado con... ¿Por quién pregunta? Pero que si tú has hablado con Carmela, es decir, es lo que te estoy preguntando, yo no te pregunto nada más, hija. ¿Que por quién está preguntando? No, es que te cuento, me ha llamado ahora mismito Camilo, y me ha dicho... No sé de qué me está hablando usted. Pero si es que me ha dicho, Goyita, que te llame a ti, Mari Carmen. A ver, perdona, es que se ha confundido. No, es que te lo digo por lo siguiente. A ver, perdona, que se ha confundido. No, que no, Mari Carmen, que no, Mari Carmen. Que no soy Mari Carmen. Mari Carmen, por Dios. Dígame. Oye, que se ha cortado. Me perdone, primero, a ver, ¿por qué no está preguntando usted? Vamos a ver si te lo puedo explicar y podemos intentar avanzar la mañana porque yo así no puedo seguir. A ver, perdona, es que esto es una casa particular, entonces no sé dónde estás llamando. Déjame que te lo explique un momentito, por favor. Déjame que te lo explique. Déjame que te lo explique. A ver... Los han mandado, los han mandado, que he hablado con Goyita, que dijo que estuvo ayer contigo hablando sobre el tema del material que hay que poner para lo de la instalación del gas. Yo he llegado aquí y resulta de que la casa tiene un problema y es que para meter el tubo tengo que hacer un taladro, que no sé si está autorizado o no, por fuera del edificio. Pero, perdón, déjame explicarme un momento. Dime, Mari Carmen, dime, Mari Carmen. Oye, mira, estamos metiendo los tubos del gas, hay un problema para hacer el taladro de afuera. Está hablando con Mari Carmen, ella no sabe nada, no se entera de nada, he llamado a su cuñada, me acaba de decir ahora que no sabe nada, tampoco Goyita. Es que yo no sé qué hacer, si hacer el taladro o no. Yo creo que se está equivocando. Por eso te digo, Paco, que es que yo no sé si hacer el hueco y es que me ha comentado tu cuñado que es que a ver qué hacemos, porque es que esto hay que terminarlo hoy. Pero que yo no me está equivocando con lo que está hablando, que yo no soy Paco. Por eso te digo, entonces yo lo único que puedo hacer es llamar a tu cuñado y que se acerque él y que lo mire, porque yo ahora mismo hacer el hueco aquí no puedo, Paco. Que yo no soy Paco. Ya, no, pero si es que me ha dicho tu cuñado que te llame. Pero si a mí no me está haciendo ninguna tubería de gas ni nada. Pero que me ha dicho tu cuñado, dice, llama a mi cuñado Paco que por favor que te diga el que hacemos. Yo no soy Paco. Si eres Paco, sí, si eres Paco. Paco, sí, oye, oye, escucha que ya está solucionado lo de los tubos. ¿Cómo? Que está solucionado ya lo de los tubos, que acabo de hablar con Carmen y está solucionado y con Paco. ¿Pero con quién estás hablando? Vamos a ver, que es que tenemos un problema para meter los tubos del gas, que hay que hacer un roto, y acabo de hablar al mismito con Mari Carmen. Pero tú te has confundido. Que no, que no. Escucha, si es que se ha puesto Mari Carmen hace un momentito. Pero que es que Mari Carmen, yo no conozco Mari Carmen y ni voy a meter el tubo ni nada. ¿Quién está llamando? Pero escúchame, espérate un momento, que está hablando con Camilo, porque hay un problema para sacar los tubos por fuera, que hay que hacer un taladro. Pero que es tubo, si yo no voy a meter gas. Pero escúchame, escúchame. Escúchame, que no se te puede hablar. ¿Pero quién crees que soy? Vamos a ver, que me ha dicho Gonzalo que te llame. ¿Qué Gonzalo? Gonzalo, el cuñado del concejal. ¿Eh? El cuñado del concejal. El cuñado del concejal. Pero mira que yo, pero ¿con quién estás hablando? Pero vamos a ver una cosa, Paco. ¿Cómo me has dicho? Paco. Yo no soy Paco, hombre. Te confundí el teléfono. ¿Cómo que no eres Paco? Por Dios. Venga, hombre. Venga, hombre, por favor. Nada.